Hola que tal mi gente de Bogotá, les saludo a su amigo Robin Pérez desde aquí desde la ciudad de Nueva York, quiero enviarle un fuerte abrazo a mi gente de AsoSalsa Romántica Bogotá y dejar de saber que muy pronto estaré por allá llevando lo mejor de mi música, como este temita que les voy a dedicar a mi gente de AsoSalsa Romántica, dice, hoy voy a verte esta noche, hoy voy a amarte toda la noche, para que uno en el otro descubra la más delirante emoción, para que el mundo se pierda en silencio a la luz de un farol, bueno mi gente de AsoSalsa Romántica Bogotá, prontito nos vemos por allá.